Esta semana vamos, vamos a hablar de lo que es la historia y la evolución del merengue dominicano con Daniel Díaz Alejo. El año se va, el año viene y nosotros vamos a hacer un repaso de todo lo que pasó en ese año y en muchos años atrás con el merengue. Estoy cansado de bailar el merengue mentalmente, pero acompáñanos el próximo domingo y vamos. Vamos. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Ortiz por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19.